Hola, soy cubano, vivo en Suiza y vengo a exigir que en Cuba le den derecho a todos los cubanos de opinar, de tener libre expresión de palabra, sin ser reprimido. Exijo que a los cubanos que vivimos en el exterior se nos dé derecho a entrar a Cuba sin tener que pagar para entrar a nuestro propio país. Exijo que cada niño en Cuba, en la escuela, no se le meta en la cabeza la doctrina de Che, de Fidel, que sean libres de pensar y no nazcan con ese cerebro lavado. Exijo que en Cuba haya mejores condiciones en los hospitales. Exijo que en Cuba, de alguna forma, retribuían a todos aquellos que estuvieron presos por tráfico de dólares, por salida legal del país, por venta ilícita de casa o de carro. En la actualidad, todo eso es legal. ¿Cuántos cubanos presos por cosas que después liberaron? Exijo que las damas de blanco no sean perseguidas, no sean maltratadas. Exijo que cada cubano tenga derecho de hacer unas votaciones libres y no solo con un solo partido. Exijo que el pueblo de Cuba sea libre de todos los dictadores de los Castro.